Hola muy buenas, bienvenido a Creativa. En este vídeo vamos a ver cómo crear un logo. Bueno pues en primer lugar darás gracias a los suscriptores que me hacen sus sugerencias como este vídeo que ha sido sugerido por Carlos Lario. Bueno y como ya he dicho vamos a ver cómo crear un logo y vamos a ver con qué podemos hacerlo. Bueno pues antes de crear un logo tenemos que saber para qué queremos ese logo. Me refiero que no es lo mismo hacer un logo para por ejemplo un vídeo para internet, un banner, un logo para un icono, un avatar y no es lo mismo hacer un logo para por ejemplo para impresión, para cartelería, para diseño gráfico como tarjeta de visita, etc. Según para qué queramos ese logo pues vamos a utilizar un programa u otro. Los programas a los que me refiero son Photoshop, si vamos a hacer un logo para internet, para un banner, para un vídeo y demás y Adobe Illustrator para hacer un logo para impresión, para cartelería o que simplemente vamos a cambiar, vamos a estar modificando siempre el tamaño del logo. Bueno y por qué tenemos que tener en cuenta, para qué queremos el logo. Pues tenemos que tenerlo en cuenta porque Photoshop trabaja de un modo diferente a Illustrator. Illustrator es un programa que trabaja con capas vectoriales y esto lo que hace es que no trabaja con píxeles como Photoshop, sino que hace algoritmos matemáticos y donde dibujamos un trazo o cualquier otra cosa se traduce a unas coordenadas que luego pueden modificar el tamaño y hace unos cálculos y agranda esa imagen sin perder calidad. Así que esto se conoce como el diseño vectorial, trabaja con vectores y Photoshop con píxeles. Photoshop para diseñar un logo tenemos que darle unas medidas al proyecto y al guardarlo, si agrandamos esa imagen, pues se nos píxela, pierde la calidad. Illustrator no. Illustrator le damos unas medidas pero en verdad no son importantes ya que luego podemos guardar esa imagen vectorial, agrandarla, ponerla más chica tantas veces como queramos y no perderá calidad. Así que si vas a hacer un logo para una intro de un vídeo y demás, utilizaremos Photoshop. Además Photoshop es más fácil, estamos más acostumbrados a utilizarlo. Y si vamos a hacer un logo para impresión de cartelería o simplemente para un vídeo en el que vamos a agrandar ese logo o vamos a modificarlo de tamaño, usaremos Illustrator ya que no perderá calidad. Bueno, en este vídeo vamos a ver ahora un ejemplo y además vamos a ver una técnica que consiste en llevar un logo ya diseñado en Photoshop a Illustrator para poder transformarlo en una capa vectorial y por lo tanto poder agrandarlo sin que pierda calidad. Bueno, pues nos iremos a Photoshop y en Photoshop vamos a crear un proyecto que aquí sí tenemos que tener en cuenta las medidas que le vamos a dar, ya que luego si le cambiamos el tamaño pues disminuirá la calidad. Le vamos a dar 1000 y de resolución. Si vamos a hacer un logo para una intro de un vídeo o demás con 150 está bien. Incluso podemos darle menos, pero algo medio estaría bien. Repito igual que dije en el vídeo del diseño del banner. No puedo aprenderos a hacer un diseño, ya que el diseño al final cada uno va a hacer el que quiera. Pero bueno, vamos a hacer un diseño así muy sencillito, por lo menos para que sepáis más o menos cómo tener una idea de cómo crear un logo y demás. Y lo que sí quiero hacer es que, como aquí no puedo hacer el diseño que vosotros queráis, quiero que os pongáis en contacto conmigo a través de Twitter o el correo que lo dejaré por aquí y pedirme específicamente, quiero que hagas este logo, que me aprendas a hacer diseño de este logo. Y yo encantado haré un vídeo y os aprenderé a hacer ese diseño. Pero aquí vamos a ver un diseño sencillito y nada. Bueno, vamos a hacer un logo simple, vamos a hacer un círculo. Si mantenemos la tecla Mayus apretada, haremos un círculo completamente redondo, mantendrá la proporción. Y ahora vamos a hacer un texto con las iniciales del logo. Le vamos a cambiar la fuente y la vamos a poner de color blanco. Bueno, imaginémonos que lo que queremos del logo solo es la zona naranja. Por lo tanto, con control presionamos sobre el texto y se nos seleccionará. Vamos a rasterizar el círculo. Y ahora aquí daremos a suprimir. Quitaremos la visión del texto y tendremos ya solo lo naranja como un texto. Bueno, en Photoshop para un logo lo guardaremos como formato PNG para que nos conserve la transparencia. Y lo guardaríamos y ya tendríamos nuestro logo. Ahora querrías enseñaros cómo, cuando tenemos nuestro logo diseñado aquí en Photoshop, es mucho más fácil cómo nos lo llevamos a Illustrator para poder hacerlo en vectorial, poder cambiar el tamaño. Nos iremos a nuestra herramienta de selección. Seleccionaremos todo lo que sea igual cada capa por separado. Y ahora botón derecho y haremos clic en hacer trazado de trabajo. Aquí le daremos una tolerancia. A mí me funciona, por lo general le doy uno y medio o dos. Si le damos muy bajo, nos creará no líneas rectas, sino un poco de rugosidad. Y si le damos un valor muy alto, no seguirá bien el contorno del logo. Bueno, como veis nos ha creado un trazado de pluma. Ahora nos iremos a Archivos, Exportar y Trazados a Illustrator. Le daremos a OK y guardaremos nuestro trazado. Ahora nos iremos a Illustrator y lo abriremos. Bueno, ya en Illustrator abriremos el trazado de trabajo que hemos guardado en Photoshop y seleccionaremos el logo. Pues ya tendríamos importado nuestro logo a Illustrator. Como veis ya lo podemos seleccionar y podemos cambiarle el tamaño al tamaño que queramos que siempre se va a ver bien. Nunca va a salir pincelado. Bueno y nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si no sabíais con qué programa hacer un logo, espero que os haya gustado esta herramienta de, si no la conocíais, de cómo llevar ese logo a Illustrator para poder transformarlo en una capa vectorial. Bueno y espero que sigáis sugiriéndome vídeos, que sigáis comentando. Y si no conocíais este canal, suscríbete para ver todos mis vídeos. Un saludo y nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!